España ha recibido este lunes los 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación pospandemia de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea ha así lo anunciado a través de su cuenta de Twitter. España se convierte así en el primer país del bloque en recibir un pago ordinario del Fondo Europeo de Recuperación. La Unión Europea ha desembolsado a España este lunes el primer tramo del Fondo de Recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El primer pago del Next Generation, 10.000 millones de euros para España, ya está en camino. Felicitaciones a España. Así lo ha anunciado la alemana a través de su perfil en la red social Twitter. Espero tener muy pronto más noticias buenas para otros países de la Unión Europea, ha añadido. Asimismo, la Comisión ha confirmado el desembolso para España de 10.000 millones de euros en subvenciones para apoyar las reformas y la transición hacia un futuro verde y digital. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Tesoro ya ha recibido esos primeros 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Nuestro país no se detiene. Avanzamos con decisión en el despliegue del plan de recuperación para llevar el progreso a todas las personas, sectores y territorios. Ha recalcado. Recordemos que el pasado miércoles la Comisión Europea adoptó formalmente la decisión que permitía el desembolso a España de esos 10.000 millones de euros del primer tramo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.